Traileros del Norte les canta el Apartamento 3 Y vamos cantando Apartamento 3, donde mi vida sufrió tormento Recuerdo aquel ayer que no borró mi pensamiento Apartamento 3, que fue testigo de mi luna de miel Pero el destino cruel hizo que todo no pudiera ser Apartamento 3, si un cataclismo te derrumbara Me riera del ayer, como tal que todo Ahí borrará Apartamento 3 Y esa maldita que traicionará Concio en la candela que te destruyan Apartamento 3 Apartamento 3, si un cataclismo te derrumbara Me riera del ayer, como tal que todo Ahí borrará Apartamento 3 Y esa maldita que traicionará Concio en la candela que te destruyan Apartamento 3 Y nos vamos con otro de las consentidas De Traileros del Norte y de ustedes